Esta semana la LLA Seeker on Fire. Hoy martes 1 de agosto tendremos un encuentro caliente entre Team Ace e Isurus, ya que uno de los dos tendrá que decirle adiós a la competencia. Mientras que el miércoles 2 de agosto, Infinity tendrá una oportunidad más para seguir soñando luego de la derrota ante Movistar R7 y se enfrentará al ganador que saldrá del partido entre Team Ace e Isurus. Así que esta semana tendremos que despedir a dos equipos que han soñado y lo han dado todo en esta LLA. No olvidemos que los encuentros los podemos ver en lolesports.com y serán a partir de las 4pm en México, 5pm en Colombia, Perú, 6pm en Chile y 7pm en Argentina. ¿Quién crees que se clasificará? Infinity, Isurus o Team Ace.